al gimnasio, brora oye, este llegué temprano ayer, ¿verdad? ya no se te caigan las cosas, brora ¿por qué te pones nerviosa? ¿por qué te pones nerviosa? ¿usted tiene alguno que no se ha costado estar rompiendo? ¿qué? ¿qué te dijo? la señora me dijo que le mandaron una foto porque la señora no le contesta ¿usted no le contesta la señora? la señora está robando está bueno la casa de los locos Adams vámonos la señora está robando Hola, ¿cómo están todos? yo soy Poncho de Nigris y los quiero invitar a este webinar para que conozcan un poco más de la marca Isagenix y también para que se unan al Reto Aurora para que seas tú parte del Reto Aurora y bajes de peso o te pongas bien mamey saludos a todos y no te pierdas este webinar y conozcas más del negocio de Isagenix y de los suplementos alimenticios que te ayudarán a estar más saludable y bajar de peso ¡Ánimo! ¡Ánimo! Hola, hola, ¿cómo están? soy Marcela Mistral y bueno, pues como podrán ver andamos en el ajetreo de todos los días ¡Hola Aurora! y aquí está Ponchito pero no quería dejar pasar la oportunidad de invitarlos a que se inscriban a este webinar que está preparándose para todos ustedes porque es súper importante que se enteren de lo que significa Isagenix de lo que se trata este ciclo de salud y de belleza no solamente por fuera sino por dentro de una integración completa de tu bienestar con productos 100% avalados y de beneficio que le están cambiando la vida a todas las personas que lo han probado no solamente por el consumo de la salud sino también por el negocio entonces tú como yo tienes la oportunidad de ser parte de esto así que no te lo pierdas todos los detalles tenemos a los más expertos en la materia líderes en nuestra ciudad para que puedan apoyarnos con todo lo que tú quieres saber sobre Isagenix el reto Aurora y todo lo que estamos realizando y viviendo y transformando para las personas así que ¡pendientes!